Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar dentro de unos minutos, pero por mientras se estén conectando al webinario, voy a darles algunas informaciones logísticas. Pasando a la diapositiva siguiente, por favor. En este webinario de hoy tenemos interpretación. Tienen que mirar abajo de su pantalla donde está el ícono de la interpretación. Es eso que estamos mostrando en pantalla ahora. Si no le aparece este ícono, significa que tal vez no ha actualizado su versión de Zoom. Les agradeceríamos, por lo tanto, que descarguen la versión más actual del Zoom. Tienen el vínculo en pantalla y ahí puedan escuchar las versiones en inglés y en español. Algunas informaciones. Con esta advertencia, la interpretación de reuniones virtuales en Zoom permite facilitar la comunicación y no constituye un registro oficial. Solo da fe y es auténtico el discurso original, en inglés en este caso. Intervenciones leídas o pronunciadas demasiado rápidamente, así como un sonido de mala calidad, podrán ocasionar una interrupción de la interpretación. Es un recordatorio para mí, para nuestros ponentes, que hay que hablar fuerte y claro para tener una buena interpretación. Verán que en el Zoom aparecen distintos íconos y quisiera recalcar la función Q y A, preguntas y respuestas, está al lado del chat. Si tienen preguntas, que sea en inglés o en español, y quieren dirigírselas a los panelistas, no duden en hacerlo con esta función porque es la única función a la cual pueden acceder los y las panelistas. También está la función chat, que tal vez ya conocen y que estaremos usando yo y mi colega Leslie para ir poniendo vínculos que tienen relación con los documentos o las presentaciones que estarán viendo hoy. Si tienen cualquier dificultad técnica, si no logran escuchar, por ejemplo, pueden comunicarse con Leslie o conmigo por el chat y podremos ayudarles. Como les decía, se va a grabar este webinario y se va a poner a disposición después en ambos idiomas, en inglés y en español, y estará ubicado en el vínculo que está aquí en pantalla abajo. No se preocupen, lo pondremos también en el chat y todos los y las participantes inscritas tendrán la información posteriormente y podrán consultar las grabaciones. Yo voy a hacer una introducción muy rápida en nombre de la OCDE y para contextualizar un poco las directrices para ensayos que estaremos abordando hoy, en la OCDE tenemos un acuerdo que se llama la Aceptación Mutua de Datos, es el Sistema de Aceptación Mutua de Datos, que dice que los datos generados en el marco del uso de las directrices de ensayo de la OCDE bajo las buenas prácticas de laboratorio se aceptan entre países, miembros y países que han adherido a este sistema de Aceptación Mutua de Datos, lo que significa que solo se tiene que probar una vez y luego se acepta en todas partes. Esto permite abaratar costos y reducir el uso de animales, etc. Como les decíamos, vamos a ir compartiendo unos vínculos en el chat donde encontrarán más información sobre la Aceptación Mutua de Datos y ya hemos tenido varios webinarios que lo explican en detalle y que están disponibles en nuestro sitio internet. Quisiera contarles rápidamente aquí el hecho de que estemos muy orgullosos de presentarles hoy estas directrices para ensayos porque no es tarea fácil. Hay todo un proceso que permite garantizar que las directrices para ensayos que proponemos permitan cumplir con requerimientos regulatorios y que estos ensayos estén validados, que sean reproducibles, repetibles y que tengamos certeza en el resultado. Y por eso se enmarca dentro del Sistema de Aceptación Mutua de Datos de la OCDE. Hoy vamos a estar hablando de una de las directrices más recientes, que es la determinación del índice de hidrofobicidad de nanomateriales mediante una medición de afinidad. Y esto se enmarca dentro de un esfuerzo más general que hemos estado llevando a cabo en la OCDE para tener directrices para ensayos que se apliquen a los nanomateriales manufacturados. Algunos ya son publicados y otros están en proyecto y ojalá estén a disposición en el transcurso de este año. Nuestros oradores de hoy tienen algo en común, además de estas directrices de ensayos, es que todos vienen del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea. Nuestros oradores de hoy fueron coautores y las mentes tras el diseño de estas directrices de ensayo y tendrán informaciones de primera mano. Quisiera presentarles rápidamente. Tenemos a Juan Riego Sintes. El doctor Juan Riego Sintes está a cargo de la gobernanza de nanomateriales y temas regulatorios en el Centro de Investigación Conjunta desde el 96. Coordina las directrices de ensayo. Comparte con la red de coordinadores nacionales y representa la comisión en nuestro programa de la OCDE como coordinador nacional para la Unión Europea. Es miembro del grupo de trabajo de la OCDE sobre materiales nanomateriales manufacturados y ha compartido en el grupo de dirección sobre ensayos y pruebas. Es autor de más de 80 publicaciones y ha sido participante activo en muchos proyectos de investigación. Y antes de empezar a trabajar en el área regulatorio, trabajo en sintesis orgánico con el reconocimiento molecular y la química ambiental. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros hoy. Luego tendremos a la doctora Chloe Desmet, quien es oficial científico en el Centro de Investigación Conjunta. Chloe Desmet se tituló de doctora en bioquímica en 2013 en la Universidad de Lyon sobre captores para la detección múltiple de marcadores biológicos y químicos y se dedica al monitoreo ambiental. Se unió a la unidad de nano y biociencias hace dos años y en el 2017 pasó al CEA en Grenoble para llevar su experiencia en un proyecto que busca diseñar biocaptadores. Por último, tenemos mucha suerte porque ha vuelto al Centro de Investigación Conjunta y sus actividades actuales se centran en las interacciones biomoleculares y los nanomateriales para proyectos de preparación e innovación frente a retos de salud y tecnologías para monitorear la contaminación de plásticos y nanomateriales. Luego tenemos a Francesco Roncari, agente de proyectos científicos en el Centro de Investigación Conjunta. Desde noviembre del 2019 desempeña esta función. Es licenciado y máster en biotecnologías. De la Universidad de Insubria aparece. Sus principales actividades tienen que ver con las caracterizaciones físico-químicas de los nanomateriales, en la dispersión de luz y otras técnicas. Es también experto en caracterización de superficies y en dispositivos microfluídicos para la impresión 3D, entre otros. Y por último, tenemos al doctor Andrea Balcesia, doctor en física en la fabricación de superficies para aplicación biológica. Tiene 20 años de experiencia en el campo de la fabricación de nanos, en el diseño de superficies y en el diseño de aparatos de alta tecnología para laboratorios. Su investigación siempre se ha centrado en el diseño de métodos y herramientas experimentales para apoyar la reglamentación europea, en particular en el ámbito de las nanotecnologías. fundó la empresa que viene del proyecto de transferencia de tecnología Plasmore. Es miembro del Centro de Investigación Conjunta desde el 2013 y en los últimos años llevó a cabo tres proyectos importantes. y entre el 2019 y el 2020 fue investigador asociado en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías en Estados Unidos. Como lo pueden ver, tenemos un gran profesionalismo aquí reunido hoy. y sin más, quisiera darle la palabra al doctor Juan Riego Sintes para empezar a profundizar en el trabajo que se ha estado haciendo en estos últimos años. Muchísimas gracias, Juan. Adelante. Muchas gracias, Mar, y gracias por presentarnos a todas y todos. Voy a estar a cargo de presentarles un poco el contexto que nos llevó a diseñar estas nuevas directrices para ensayos que son las directrices número 126 sobre la determinación del índice de hidrofobicidad de nanomateriales mediante una medición de afinidad. Quisiera decirles que mi papel ha sido principalmente de consultor y de asesorar a mis colegas que son los y las que tienen los conocimientos técnicos y que han diseñado el contexto científico para estas directrices. Y lo verán más adelante hoy que les van a explicar cómo usar en la práctica estas directrices. Bueno, esta es la estructura de la presentación de hoy. Como les decía, vamos a empezar por el contexto. Luego pasaremos a explicar el principio del método. Describiremos cómo se lleva a cabo el método en la práctica. Y hablaremos también de las comparaciones interlaboratorios que nos permitieron validar los métodos. Pasaremos a la comparación de este método con otros métodos posibles para la hidrofobicidad y las aplicaciones potenciales de estas directrices. Y por supuesto podrán mandar preguntas y dejaremos un tiempo para contestarlas en la medida de lo posible. Adelante, Leslie. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, como lo saben, el KOW, el coeficiente de reparto octanol agua, es un buen indicador del destino y transporte de un químico en el compartimento acuático. Y es un parámetro que se usa, por ejemplo, en los modelos de exposición ambiental y en la evaluación del riesgo para seres humanos. Se requieren distintos marcos legislativos a la hora de tratar de comercializar nuevos químicos. Sin embargo, también es bien sabido y existe un amplio consenso para decir que el KOW, el coeficiente de reparto octanol agua, no es aplicable para la evaluación de nanomateriales. En las discusiones en el grupo de trabajo de la OCD sobre nanomateriales manufacturados, concluimos que existía una necesidad de diseñar un método que permitiese tener más informaciones sobre el comportamiento de los nanomateriales en fluidos. Porque, como lo saben, el reparto octanol agua siempre tiene que ver con estudios en un entorno acuático o acuoso para medir lo que pasa en los cuerpos humanos o en el medio ambiente. Sabíamos que para los químicos en general, la hidrofobicidad tiene una influencia fuerte en la toxicidad, en la inmunidad, en las respuestas inmunitarias, en la interacción con células inmunitarias y la absorción en las células y la absorción de proteínas. La hidrofobicidad se identificó como un parámetro relevante. Y en la decisión marco de la OCD para nanomateriales manufacturados, se hizo hincapié en que esto sería una buena herramienta para tener información sobre la interacción de los nanomateriales con organismos terrestres y acuáticos mediante bioacumulación y persistencia, el transporte por la piel o luego la acumulación y la toxicidad en un sentido amplio. También sabemos que la hidrofobicidad tiene una relación que permite establecer paralelos entre los dos parámetros, KO, W y hidrofobicidad, que sería útil de tener. Además, ya está establecido también que tratándose de la biocompatibilidad de los químicos, la hidrofobicidad en conjunto con el tamaño y la carga de superficies son los principales parámetros que tienen una influencia sobre la biocompatibilidad de las nanopartículas. En el 2019, en el programa de directrices de ensayo, la OCDE incluyó el proyecto de diseñar unas directrices de ensayo para la hidrofobicidad de los nanomateriales y fue una propuesta del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea a la OCDE. Esto fue en el 2019 y tras unos años de trabajo e intercambio con expertos, como Mar lo ha explicado, por fin la nueva directriz de ensayo 126, Determinación del índice de hidrofobicidad de nanomateriales mediante la medición de afinidad se aprobó en abril del 2023 por el programa de directrices de ensayo y sus coordinadores nacionales y luego fue adoptado en junio 2023 por el Comité de Biotecnologías y Químicos y publicado en julio 2023 o tal vez fue agosto, pero poco importa. Como yo les decía, esta es la introducción con el contexto general que explica estas directrices de ensayo y ahora voy a darle la palabra al orador siguiente para explicar el método. Bien, me parece que le toca a Chloe o a Andrea. Perdón, Andrea era. Adelante. Muchas gracias, Juan. Siguiente diapositiva, por favor. Como Juan nos acaba de resaltar, la medición de la hidrofobicidad de los nanomateriales es una cuestión de gran importancia, de ahí que hayamos estado trabajando de forma denodada en la elaboración de esta directriz para ensayos. Me gustaría empezar, sin embargo, hablando sobre los métodos existentes. Hace apenas pocos años, cuando empezamos, pues estos eran los que existían en el mercado o en la comunidad científica para medir la hidrofobicidad de los nanomateriales. Y quisiera mostrarles que todos estos métodos presentan ciertas limitaciones. El primero es el de la absorción del colorante o de la tintura. Es una forma de etiquetar los nanomateriales a través de una tintura hidrófila y una hidrófoba. Tenemos el azul nilo, la hidrófila, y rosa bengala, la hidrófoba, y lo que hacen es observar la absorción a las partículas para obtener una medición directa de la hidrofobicidad. Si las partículas absorben más tintura roja, pues se consideran hidrófobas. Este método es relativamente sencillo. Sin embargo, como también les mostraremos al final de la presentación, me parece que será Chloe quien se ocupe, no es muy específico, porque estos productos químicos se unen de forma muy genérica a las partículas. No saben distinguir realmente entre distintos grados de hidrofobicidad. El segundo de estos métodos se basa en la cromatografía por columnas. A grandes rasgos se tienen tres materiales definidos en la columna que muestran un grado de hidrofobicidad creciente, luego se pasa el nanomaterial por la columna a través de un agente de dilución y se mide la posibilidad de unión mediante los ligandos. Este método es bastante parecido al método que nosotros utilizamos, con lo cual es bastante preciso, porque cuantifica la afinidad del nanomaterial a la columna hidrófoba, pero tiene la gran desventaja de ser muy caro, puesto que se tiene que utilizar o gastar centenares de euros para cada columna por esos tres productos químicos que se utilizan y luego también un gran volumen a la hora de procesar muestras, lo cual no siempre es sencillo. Si uno quiere medir la hidrofobicidad de una nanomedicina o un material a una concentración muy baja, pues no es mejor. Y el tercero es el ángulo de contacto, que es un poco el patrón oro a la hora de medir la hidrofobicidad en las superficies planas. Entonces, a grandes rasgos, lo que se hace es dejar una gota de agua en la superficie y se mide el ángulo de contacto entre el agua y la superficie. Se trata de un método muy sencillo y que se utiliza para medir la hidrofobicidad de las superficies planas. En el caso de los nanomateriales, también se puede aplicar el problema que se tiene que crear una película homogénea de el nanomaterial en cuestión en las condiciones adecuadas, con lo cual se requeriría un gran volumen de nanomateriales, también en este caso. Y no es tan preciso, porque la medición de la hidrofobicidad se deriva de un modelo matemático que exige que el nanomaterial sea plano. Y cuando se aplica una película compuesta por nanomateriales, por definición, no es plana. Con lo cual, este método no nos da la precisión que requerimos. Siguiente, por favor. Este es uno de los motivos por los que al final decidimos iniciar este proyecto. Existían muchos métodos, pero aquí nos basamos en la afinidad del nanomaterial a la hora de entrar en contacto con los colectores, las superficies. Tenemos una superficie que es hidrófoba, que es nuestro colector hidrófobo o hidrofóbico, y ahora tenemos dos superficies hidrófilas. Una, por un lado, con una carga negativa y el otro que tiene una carga positiva. Y luego, a través de microscopía de fondo oscuro, podemos hacer un recuento en el tiempo del número de partículas que se unen, que quedan fijadas en tiempo real, insisto, a las distintas superficies de colectores. ¿Cuál es la ventaja que presenta? Puesto que es muy parecido a una columna de afinidad, porque estamos midiendo afinidad, pero hacemos lo mismo en un canal microfluídico que exige tan solo unas micras de muestra y una baja concentración de la misma. Así que, si podemos mostrar los dos vídeos que tenemos preparados, les mostraré, por ejemplo, en el caso de la partícula hidrófoba que se une al colector hidrófobo, la tasa de fijación o de unión es muy elevada. Fijémonos, ahora aparecerá aquí, muchas partículas a medida que avanza el tiempo pues se van uniendo fijando a una velocidad bastante elevada. Sin embargo, en el caso del ejemplo con la carga negativa a este colector hidrófobo, ahí no se unen en absoluto. Y esto muestra que las partículas tienen distintas afinidades según el colector. Este es el principio que empleamos a la hora de medir la hidrofobicidad de las partículas. Siguiente. El principio de este método es que medimos la afinidad a estas superficies, a estos colectores, y utilizando la proporción entre las dos afinidades distintas de los dos colectores que les he mostrado en la diapositiva anterior, podemos medir un valor, obtenemos una cifra, que es el índice de hidrofobicidad. Y esto a nosotros nos permite caracterizar y cuantificar la hidrofobicidad de los nanomateriales. Siguiente, por favor. Existe una teoría que sustenta este método. Así que si nos fijamos en la parte izquierda de esta diapositiva, cuando un nanomaterial, una nanopartícula en dispersión, entra en contacto o está muy cerca, digamos, del colector hidrófobo, esta teoría ampliada, digamos, de la teoría que regula la interacción entre la partícula y la superficie, lo que nos cuenta es que existe una barrera de energía muy baja que la partícula tiene que superar antes de entrar en contacto directo con la superficie y quedar inmovilizada por la misma. Esta barrera de energía que se puede calcular a través de esta teoría ampliada es del orden de magnitud de 0,1, 0,2 kt. Es decir, que esta energía de la barrera hace que la partícula pueda entrar en difusión, entrar en contacto con la superficie y quedar inmovilizada por la superficie hidrófoba. En este caso, por lo tanto, tenemos un alto índice de fijación entre partícula y superficie que se traduce en la curva que aparece aquí diseñada en la parte inferior. Como función del tiempo, se obtiene una tasa de absorción, digamos. ¿Qué sucede si, en este caso, el nanomaterial es hidrófilo? En este caso, esta teoría ampliada lo que nos cuenta es que tenemos una barrera de energía relativamente alta que debe superar la partícula para entrar en contacto con la superficie, unos cuantos kt en valor. Es decir, que la energía térmica no es suficiente para ayudar a la partícula a superar la barrera. La partícula prefiere quedarse en el agua en la dispersión en medio acuoso y en la tasa de fijación o de unión de las partículas en el colector, por lo tanto, es muy baja. Y esto se traduce en una tasa de fijación o de unión muy baja, prácticamente, de cero de las partículas respecto al colector. ¿Qué ocurre si no tenemos ninguna barrera de energía? Esto sucede, por ejemplo, cuando tengo un colector caracterizado por una carga opuesta. En ese caso, digamos, opuesta a la que está en la partícula. Si yo tengo una carga contraria, no hay barrera de energía, las partículas tienen libertad para unirse al colector. Ahí es cómo medimos la velocidad máxima o la tasa de fijación máxima de las partículas al colector. Es nuestro factor de normalización, digamos. ¿Cómo definimos el índice de hidrofobicidad? Pues es en la unidad logarítmica de la velocidad de fijación de las partículas al colector hidrófobo normalizada respecto a la velocidad máxima de las partículas del colector sin barrera de energía. Esto significa que estamos midiendo una proporción, una ratio de partículas que prefieren quedarse en los colectores hidrófobos en lugar de quedarse en el agua en dispersión. Podemos pasar a la siguiente me parece. Por favor. ¿Cuál es el resultado de nuestra medición? Pues lo que obtenemos en este caso es el índice de hidrofobicidad que es una cifra, un valor. El valor máximo que esta cifra puede presentar es cero con lo cual si la velocidad de la unión al colector hidrófobo es cercano a uno de la velocidad máxima, lo que hacemos es definir, solo para que nos hagamos una idea, un material es hidrófobo cuando el índice H es prácticamente de cero. Y en este caso, si pensamos que tan solo un 10% de las partículas se unen al T0 en comparación o al colector hidrófobo en comparación con la velocidad máxima, el índice de hidrofobicidad sería de menos uno. Es decir, que podemos definir ese nanomaterial con un índice de hidrofobicidad inferior a uno y por lo tanto se considera hidrófilo. También tenemos una escala distintos, una gradación que puede definir el grado de hidrofobicidad de los nanomateriales que estamos caracterizando. Siguiente, por favor. Bien, el método como sabemos nos permite obtener un índice de hidrofobicidad. La medición de este índice se realiza en unas condiciones experimentales específicas. La validez también del método se limita, claro está, a esas condiciones y depende del pH, de la suspensión, de la concentración de sal, de la presencia de agentes tensoactivos y lo que necesitamos durante la elaboración de la directriz de ensayo y en concreto como parte de las indicaciones que normalizamos durante la creación y el estudio de interlaboratorios es que definimos las condiciones, cuáles son las condiciones óptimas en las que debe realizarse o cuando se practica este método. Luego hay un segundo aspecto muy importante y es que el método funciona también para nanomateriales hidrófobos de difícil dispersión, es decir, que son realmente hidrófobos y luego pues mi compañera Chloe más adelante nos mostrará que, por ejemplo, se puede dispersar ese material mediante un tensoactivo según la concentración y extrapolar el valor del índice de hidrofobicidad a partir de la concentración cuando la concentración del tensoactivo es cero. Esto también nos permite medir el índice de hidrofobicidad para nanomateriales que sean realmente hidrófobos. Y este año como parte de la elaboración de la directriz pero también pues en muchos otros proyectos que tenemos en marcha dentro de este marco hemos demostrado que la técnica tiene una gran aplicabilidad a muchos materiales distintos por ejemplo nanopartículas de oro de plata titanio sílice grafeno nanoarcillas pero también la hidrofobicidad por ejemplo de contaminantes nobles nanopartículas nanoplásticos óxido de zinc u otros nanomateriales de base liposómica es decir que hemos medido un gran abanico de materiales y en la mayor parte de casos hemos resultado los resultados en revistas científicas en cuanto a aplicabilidad y nanomateriales basamos nuestro estudio en la lista de nanomateriales representativos de la que disponemos en nuestro archivo nuestro repositorio de nanomateriales en el JRC en el centro común de investigación y como ven ustedes hemos podido también medir el índice de hidrofobicidad de la mayoría de los materiales que teníamos en esa lista lo que no hemos podido medir es el índice de nanomateriales muy pequeños y esto es debido a las limitaciones de la microscopía de fondo oscuro o de fondo negro es decir que no nos ha permitido detectar por ejemplo nanotubos de carbono o grafeno pero hay alternativas para medir la afinidad de estos materiales respecto a nuestros colectores hay otras técnicas y si les interesa pues al final de la presentación podría mostrarles y explicarles cuáles son esas alternativas a la detección por fondo oscuro o campo oscuro me parece que esta era la última diapositiva que tenía así que a continuación sin más le doy la palabra a Francesco que nos va a mostrar la descripción del método muchas gracias Andrea por haberme dado el uso de la palabra siguiente por favor bien hoy me gustaría describirles paso a paso el método que utilizamos para determinar el índice el índice de hidrofobicidad en el primer paso vemos pues como se toma la muestra o se prepara la muestra de los nanomateriales que tiene que encontrarse en un estado de dispersión estable el segundo paso es la medición de la afinidad de ese material respecto a unos colectores prediseñados a través de un microscopio de campo o fondo oscuro y el último paso es el cálculo de la tasa de absorción en cuanto a la afinidad de dichos nanomateriales con los colectores y la determinación del índice de hidrofobicidad de los mismos siguiente por favor para llevar a cabo este método en su propio laboratorio ¿qué es lo que necesitan? pues sin duda necesitan los nanomateriales de prueba junto con el tampón de medición requieren tres colectores distintos con propiedades de superficie distintas una micropipeta un microscopio de fondo oscuro equipado con una cámara un ordenador y el procedimiento normalizado de trabajo de la directriz de ensayo que ofrecemos ya desde antes del estudio de laboratorios o interlaboratorios y luego ya de cara al cálculo de la afinidad de estos materiales respecto a los colectores se requiere el uso de un programa de ordenador y ImageJ y TrackMate son dos softwares que se pueden descargar gratuitamente un programa para crear hojas de cálculo como Excel y finalmente como decía el procedimiento normalizado de trabajo de las directrices de ensayo siguiente las muestras de los nanomateriales pueden presentar dos formas distintas o bien polvo o bien dispersión lo que es realmente importante en este momento es la dispersión del nanomaterial para ello se aplica un protocolo muy sencillo muy moderado para no alterar el recubrimiento potencial es importante también utilizar una condición tamponada para dispersar la muestra es decir pues sal a una concentración conocida y un valor de pH conocido también opcionalmente también pueden realizar pues una cierta caracterización físico-química de sus materiales en cuanto a tamaño y potencial Z es decir a través pues de esta luz dispersa dinámica siguiente por favor para poder desarrollar nuestro método preparamos tres colectores distintos primero una lámina de vidrio clásica un cubre de objetos a partir de aquí creamos tres colectores uno hidrófobo con un recubrimiento de un polímero ligero otro hidrófilo con carga positiva y otro hidrófilo con carga negativa el objetivo era poder apruebar distintos materiales en función de la carga de superficie tanto positiva como negativa todos estos colectores tienen una célula microfluídica de 16 canales para permitirnos inyectar la muestra en los canales la medición como lo explicaba anteriormente Andrea se basa en la inyección del material que se busca probar en el canal de la célula microfluídica que está puesta encima del colector y luego se posiciona el colector debajo del microscopio se enfoca y se puede medir en tiempo real la afinidad de las partículas para el colector con una sensibilidad de una partícula gracias al al resultado de esta secuencia de imágenes de 25 marcos que se puede ver aquí a la derecha de la pantalla una vez que está la secuencia de 25 marcos de imágenes en 12 minutos se puede hacer un análisis mediante un software de análisis de imágenes que permite detectar y rastrear todas las partículas en la superficie una vez que uno tiene estos datos se puede calcular la curva de aglomeración y luego determinar el índice de hidrofobicidad que se define como el logaritmo del ratio entre la tasa de absorción y la tasa de aglomeración de nuestro nanomaterial en el colector hidrofóbico y la tasa de aglomeración del nanomaterial en el colector con el apego máximo el resultado es que el nanomaterial se considera hidrofóbico si el valor del índice de hidrofobicidad está entre cero y menos uno y es hidrofílico si el índice está por debajo de menos uno menos uno por lo tanto es el valor de corte que distingue entre el nanomaterial hidrofóbico e hidrofílico diapositiva diapositiva por favor quisiera ahora mostrarles un video breve que muestra cómo funciona el test en la práctica y en particular la parte que tiene que ver con la detección de los materiales con el microscopio se prepara la muestra conforme con los procedimientos operativos normalizados y uno llena cada conducto o canal con la micropipeta luego está el flujo de dispersión dentro de cada canal y luego se vuelve a poner el colector debajo del microscopio se focaliza se pone la imagen en limpio y luego uno define los parámetros y empieza la grabación de las imágenes la operación se repite para cada uno de los tres colectores para cada muestra y luego se pasa a la parte análisis siguiente por favor quiero ahora pasar al tema de los nanomateriales poco dispersibles cuando empezamos a redactar estas directrices para ensayos consideramos que nuestro método solo podía aplicarse a nanomateriales en dispersión estable en medio acuoso pero mediante distintas discusiones que tuvimos con distintos expertos pudimos introducir una caracterización del índice de hidrofobicidad de nanomateriales muy hidrofóbicos que son por definición poco dispersibles en el agua y aquí quiero darles el ejemplo del dióxido de titanio con un encubrimiento muy hidrofóbico que es el dimeticona para dispersar este nanomaterial hidrofóbico usamos un agente tensoactivo y en este gráfico les mostramos la relación directa entre el índice de hidrofobicidad y el ratio de agente tensoactivo con relación a las nanopartículas lo hicimos para distintos ratios y pudimos extrapolar el valor del índice de hidrofobicidad que tendría el material sin estar recubierto y esto es muy importante porque sin este método de extrapolación no se puede tener un índice de hidrofobicidad para materiales hidrofóbicos que no son dispersibles en medios acuosos a la derecha pueden ver una escala de los distintos valores del índice de hidrofobicidad para distintos materiales en los cuales hicimos los ensayos nuestro método de caracterización primero se usó nanopartículas de oro recubiertos por óxido de polietileno y todos los resultados se describieron en un artículo que fue publicado en el 2018 como lo pueden ver aquí arriba el coeficiente de reparto octanol agua no funciona para materiales hidrofóbicos porque tienden a agregarse en la interfaz pero gracias a este método basado en un microscopio de campo oscuro y que permite medir la afinidad de agregación del nanomaterial en distintos colectores pudimos determinar el valor del índice de hidrofobicidad de nanopartículas de oro sin el recubrimiento feo que es muy hidrofóbico como aparece aquí en el gráfico y luego agregando distintos porcentajes de nanopartículas y de recubrimiento de peo vimos que la hidrofobicidad va bajando agregando distintas proporciones de peo y se vuelve más hidrofílico y llegamos al máximo de la hidrofilicidad del material con un revestimiento de partícula del orden del 50% y con esto creo que he terminado con mi parte y le doy la palabra a mi colega chloe de smith para que les explique la validación por comparación interlaboratoria gracias francesco en el marco del diseño de estas directrices de ensayo organizamos una un ejercicio de comparación interlaboratorio con la ayuda de nuestro grupo de expertos esta comparación interlaboratorio se divide en tres etapas la primera etapa tiene que ver con encontrar una muestra de control que permita comprobar que cada participante pueda detectar efectivamente esta muestra con su propio microscopio y cámaras la segunda etapa es la medición de la afinidad de distintos materiales en los tres colectores y por último está la determinación del índice de hidrofobicidad la comparación del resultado de cada laboratorio en cada etapa permite evaluar la transferibilidad la reproducibilidad y la solidez de los procedimientos operativos normalizados que diseñamos con estas directrices y esto se hace en forma independiente todo tiene que ver con cada laboratorio que usa su propio software cámara microscopio etcétera para esta comparación tuvimos nueve participantes con entidades desde Estados Unidos Francia Grecia Italia Alemania Portugal el Reino Unido y nosotros también hicimos uno distribuimos tres materiales diferentes para cada laboratorio el primero se entregó a todos los laboratorios como el material de control y cada muestra fue probada por lo menos por cinco laboratorios los cinco materiales que probamos fueron proporcionados por nuestro centro de investigación o en polvo o en dispersión para el polvo también dimos el procedimiento operativo normalizado para tener la misma dispersión en todos los laboratorios las muestras probadas eran poliestireno comercial que era hidrofóbico nanopartículas de oro estabilizadas en citrato carboxileto poliestireno ligeramente hidrofílico titanio de dióxido dióxido de titanio y el aditivo alimentario usual que también es de dióxido de titanio luego repartimos a cada laboratorio un kit de ensayo con los tres colectores que son las tres superficies con 16 canales fluídicos para uso directo para los ensayos las tres muestras de materiales y un chip de calibración para el microscopio también dimos los procedimientos operativos normalizados y algunas herramientas para el procesamiento de los datos no me voy a extender mucho en la evaluación de los resultados ya que el detalle está en nuestro informe técnico aquí ven la portada del informe pero en resumen todas las etapas fueron evaluadas con normas ISO de evaluación estadística y el resultado que es la determinación del índice de hidrofobicidad de los distintos materiales es el gráfico principal que aparece aquí para evaluar nuestro resultado principal vimos que todos los resultados fueron satisfactorios con todos los resultados de clasificación menores a 2 esto permitió medir el procedimiento operativo normalizado del índice de hidrofobicidad de los materiales medidos por esta medición de afinidad ahora que entendieron el método y cómo funciona en la práctica así como la forma en que la validamos quiero contarles un poco más acerca de un estudio que hicimos para comparar este método con otro método que existe y que presentamos al principio del webinario que es el método de absorción de colorante como mi colega lo dijo antes el método de absorción de solución coloreada se basa en la absorción de colorantes químicos con nanomateriales pero tiene aspectos negativos importantes ambos métodos se basan en la afinidad de los nanomateriales en un caso con químicos y en el otro caso es con la afinidad para superficies fijas en el caso de los químicos hay una fuerte influencia de la topografía de la superficie con un índice de hidrofobicidad que es mucho menos sensible por la diferencia de tamaño tal como lo representamos con químicos pequeños que se aglomeran en una partícula en un caso versus partículas pequeñas en superficies grandes en el otro método la aplicabilidad de ambos métodos es distinta una es más adaptada por ejemplo para el transporte de tóxicos mientras que el índice de hidrofobicidad tal vez esté más adaptado para la biodistribución por ejemplo aquí está la presentación visual del hecho de que a veces la absorción de colorante no está perfectamente adaptado a la evaluación de la hidrofobicidad no les estoy pidiendo que lean todas las cifras pero miren las columnas a la izquierda está el resultado del método de absorción de colorante para los mismos materiales que para el índice de hidrofobicidad que está a la derecha pueden comparar los colores con la escala de referencia para ambos métodos como lo pueden ver el método de absorción de colorante para los distintos nanomateriales que eran nanopartículas de plata con distintos revestimientos de superficie no era adaptado porque arrojaba el mismo resultado de hidrofobicidad para todas las partículas mientras que usando el índice de hidrofobicidad que está a la derecha tenemos una mejor distribución en la escala de los materiales como les decía ambos métodos pueden ser válidos pero se aplican en contextos y para usos distintos ahora que sabemos cómo medir el índice de hidrofobicidad cuál podría ser el uso de este parámetro y de eso voy a tratar ahora el método se usó para la caracterización de nanoplásticos gracias a una colaboración con una universidad francesa intentamos correlar las propiedades de los nanoplásticos a su destino en el medio ambiente y ahí hicimos ensayos en partículas basados en poliestireno carboxilado con distintos niveles de concentración de monómeros carboxilícicos dos tipos de monómeros se usaron para la síntesis y buscamos evaluar el efecto del tipo de monómero y el contenido molar usado en la síntesis también probamos nanoplásticos primarios que obtuvimos con poliestireno triturado aquí cuantificamos la hidrofobicidad de los distintos nanoplásticos en las columnas ven que más se acerca la columna a la referencia del agua más alta es la hidrofilicidad o sea más baja la columna más hidrofóbico es el material se nota que estas distintas moedades dan distintas características al nanomaterial estas fracciones distintas con el grado de hidrofobicidad que aumenta con el contenido de carboxílico esto es lo que hicimos con los dos materiales abajo y las propiedades se evaluaron en conjunto con el destino medioambiental también empezamos a estudiar el efecto potencial de la hidrofobicidad sobre la bioacumulación con pruebas de contacto con el nanomaterial en dos especies distintas de microalgas de agua dulce aquí se midió la cantidad promedio de partículas que se aglomeraban en el alga y para evaluar una correlación posible entre el índice de hidrofobicidad y el nivel de agregación de apego a la superficie del alga y aquí ven abajo que el índice de hidrofobicidad se presenta como función del número de partículas por alga que pudimos medir estos primeros resultados son prometedores con diferencias claras entre los materiales hidrofóbicos e hidrofílicos y hay una diferencia entre ambos parámetros pero este estudio aún está en curso y tenemos que evaluar más materiales también nos interesa evaluar el impacto de la hidrofobicidad ante los materiales según la viabilidad y los parámetros fisiológicos de las células siguiente por favor por último a lo mejor el índice de hidrofobicidad podría utilizarse para predecir la eficiencia de fijación la heterogregación es el proceso de agregación que se produce entre partículas de distintos tipos por ejemplo si un nanomaterial está en contacto con una matriz ambiental por ejemplo o partículas en suspensión esta eficiencia es la probabilidad de que se genere un agregado y es un descriptor de destino muy importante sin embargo hoy por hoy no contamos con ningún método normalizado para evaluar ese parámetro de la eficiencia de fijación uno de los métodos propuestos por parte del proyecto NanoFace de la Unión Europea es la prueba por lotes pero es un procedimiento experimental muy largo siguiente por favor luego también quisimos estudiar la eficiencia de fijación de algunos de los nanomateriales del ILC de la comparación interlaboratorios adaptamos por lo tanto el método de prueba o de ensayo por lotes que está descrito en el artículo y lo que hicimos fue filtrar las muestras para eliminar los áridos en distintos puntos temporales y medimos la concentración de las partículas únicas residuales que permanecían en la muestra siguiendo pues un método que fue elaborado por parte de mi compañero Andrea en nuestro laboratorio los primeros resultados los vemos aquí son bastante prometedores como ven aparece en la parte inferior de la diapositiva este gráfico parece darse una tendencia entre el índice de hidrofobicidad y la deficiencia de fijación pero insisto es un estudio que debería profundizarse más con un gran lote de nanomateriales estudiados y tenemos prevista una colaboración sobre esta cuestión para poder estudiar realmente esta posible correlación siguiente por favor he presentado los distintos estudios que nosotros mismos hemos iniciado para evaluar los posibles usos y correlaciones del parámetro propuesto en la directriz de ensayo pero esperamos sobre todo que esta directriz se utilice para generar datos y con ello determinar el índice de hidrofobicidad de muchos nanomateriales y poder así también investigar la relación entre el destino y la conducta ambiental por ejemplo o su relación con la toxicidad o el transporte junto con pues claro están las demás propiedades que pueda tener el nanomaterial siguiente por favor así pues si les interesa obtener más información tenemos la directriz de ensayo tenemos el informe técnico publicado y los dos artículos científicos que publicamos durante la elaboración del método y también los distintos artículos sobre la aplicación del método a distintos tipos de partículas seguimos trabajando como ya he dicho en las las correlaciones con la bioacumulación y la heterogregación siguiente por favor quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento claro está a todos los participantes de la comparación entre laboratorios así como al grupo de expertos que ya empezó su trabajo en 2019 y todas las colaboraciones también los expertos y coordinadores de la OCDE que elaboraron esta directriz y al secretario de la OCDE siguiente por favor bueno esta era la última diapositiva o sea que a partir de aquí encantada de responder cualquier pregunta que tenga muchísimas gracias a los cuatro oradores por esta presentación tan exhaustiva me parece que nos han llegado varias preguntas así que si les parece les invito a encender la cámara para que podamos verles comprobando un poco el tiempo que tenemos deberían haber recibido en la parte de preguntas y respuestas todas ellas quizá algunas ya han sido contestadas durante la presentación pero si pueden repasarlas y seleccionar aquella que deseen responder personalmente adelante si puedo empezar yo si les parece respondiendo algunas un segundo a ver químico quizá podría dejar de compartir la pantalla para que veamos a todo el mundo así perfecto empiezo con la primera porque realmente hay muchas si nuestro público no ve las preguntas con lo cual al responder por favor seleccione la opción para que puedan para que podamos ver que ya ha sido contestada de acuerdo pues la primera es la siguiente el fondo de la DG126 fue el KWO pero el método no permite referirse al KW ¿nos lo puede aclarar? bueno sí que hay una relación digamos con el KW en nuestro caso lo que hacemos es medir si el nanomaterial prefiere permanecer en el agua o sobre el colector hidrófobo es decir que esa es la relación que se establece con el KW es decir si el producto se queda en la fase de etanol o en el agua es lo único que podemos decir sobre esta relación es decir que el principio es similar a la hora de medir sí bien sigo adelante una por una sí por favor sí conteste las que usted desea y yo las voy a ir proyectando bien la segunda pregunta era cómo fue definida la hidrofobicidad para las partículas esa es la segunda pregunta la verdad es que la hidrofobicidad no cuenta con una definición en sí del concepto sí hay una descripción de la misma que es la tendencia a de un material o un producto químico o una sustancia a repeler el agua existen distintas formas de medir esa hidrofobicidad como han visto ustedes para superficies planas o pues de forma más compleja para los nanomateriales así que no hemos elaborado ninguna definición nueva de la hidrofobicidad con un nuevo método de medición o de aplicación a escala para los nanomateriales luego me pregunto si los métodos para la determinación de la absorción de los isotermos en el agua por ejemplo equilibrio de absorción pueden considerarse como métodos relevantes la respuesta es que sí claro en mi diapositiva con el método previo pues ahí no se presentaban todos los métodos existentes de medición sabemos que existen muchos más este existe lo tuvimos en cuenta y creo que en la directriz de ensayo si no me acuerdo mal si hablábamos del de ese PSF Juan me ayudas es que no me acuerdo pero allí hicimos una comparativa de los métodos ¿no? a ventajas inconvenientes y cómo cómo se posicionaba nuestro método respecto a los demás sí, sí, sí ahí está exacto a ver el SPSF para que no lo sepan es el formato de presentación estándar normalizado que es el que recibe la OCDE a la hora de justificar la lógica la relevancia etcétera toda una serie de parámetros para los coordinadores nacionales y para que lleguen a un acuerdo y den su vía libre exacto luego a ver sigo adelante los demás oradores si quieren responder en mi lugar adelante tampoco quisiera monopolizar ahora el micrófono si puedo responder lo hago sí yo también podría quizá dar una respuesta general a algunas de estas preguntas porque de hecho son muchas las que se refieren a la dispersión estable alguien pregunta hasta qué punto la dispersión cómo se define la dispersión estable porque en un nanomaterial a lo mejor no vale la pena o aquí es posible también determinar la hidrofobicidad en el caso si no hay dispersión estable y cuando hay recubrimientos y tensoactivos el índice técnicamente se corresponde al material modificado no el original con lo cual quizá en ese caso lo interesante es caracterizar es así bueno todas estas preguntas tienen que ver con la dispersión y hemos intentado responder a esta cuestión en la parte de la extrapolación tiene usted razón lo que nosotros medimos con el índice de hidrofobicidad es la hidrofobicidad del material tal y como está en la dispersión con lo cual si se mide la hidrofobicidad también con el recubrimiento por ejemplo si estamos midiendo dos tipos de dióxidos de nanopartículas de dióxido de titanio tienen dos recubrimientos distintos no tendrán el mismo índice y lo que queremos es estabilizar el material se aplica un tensoactivo y eso es otra pregunta que aparece aquí puede ser cualquier tipo de tensoactivo se puede utilizar por ejemplo el que utilizamos nosotros materia orgánica natural y en este caso si se modifica el índice de hidrofobicidad de la partícula para hacerla estable así que cuando se mide el índice de hidrofobicidad en este contexto no será el índice del material en sí sino del material modificado al utilizar la extrapolación es decir distintas concentraciones del tensoactivo ahí podemos extrapolar al índice de hidrofobicidad del material sin tener en cuenta ningún tipo de agente tensoactivo pero es así no es la hidrofobicidad del material puro digamos muchas gracias Chloe si puede ir clicando sobre las preguntas que ya ha contestado por favor y así pues todo el mundo las podrá ver y se está grabando con lo cual podrán luego consultarlo puedo responder también la pregunta ¿es posible aplicar el método para nanotubos de carbono? es algo que yo he mencionado en mi presentación si poder se puede el método en principio sobre el índice de hidrofobicidad y sumedición es esa relación entre la tasa de fijación sobre el colector hidrófobo y la tasa de fijación del colector de carga contraria ese es el principio y como pues matemáticamente se mide este índice de H siempre que se tenga un método para medir la tasa de fijación del material a un colector podrá medir el índice H los nanotubos de carbono claro si tienen un método por ejemplo no sé un sistema de biosensores en tiempo real como el SPR o el QCM y pueden discriminar entre la curva de unión o de fijación de los nanotubos de carbono y por ejemplo una dispersión que tengan en ese caso sí se puede aplicar este método o se puede utilizar también una electromicroscopía por ejemplo pero en ese caso se tiene que fijar unos puntos temporales para poder medir la tasa de fijación es decir que existen alternativas al microscopio de fondo oscuro porque es el que nosotros utilizamos porque es muy práctico como técnica es un estándar digamos como técnica microscópica y como hemos mostrado se puede aplicar a la inmensa mayoría de los nanomateriales que teníamos en nuestro repositorio y aplicarse pues a muchos otros pero cualquier técnica que mida tasas de unión puede utilizarse también para calcular el índice y también pues invitamos si hay algunos expertos en estas técnicas que utilicen los mismos principios para medir este parámetro a lo mejor yo también podría responder las dos preguntas que hay sobre cómo obtener los colectores para el método de momento el laboratorio que muestre su interés podemos mandarle el protocolo para que creen el colector ellos mismos mediante un método muy sencillo pero hoy por hoy lo que estamos haciendo es trabajar en colaboración con una empresa experta en modificación de superficies para intentar normalizar la producción de los tres colectores y con eso pues en un futuro próximo podríamos también ofrecerles pues un enlace a la tienda de esta empresa para poder adquirir todos los colectores necesarios bien insisto a los oradores por favor que repasen las preguntas que para que me digan si hay alguna que ha quedado sin contestar si se ha comparado con los datos producidos con los métodos disponibles si lo hicimos como ya ha mostrado Chloe con la absorción del colorante de la tintura obtuvimos digamos resultados distintos demostramos que los dos métodos que en principio miden lo mismo en realidad están midiendo cosas diferentes y esto pues es una respuesta difícil que debe digamos tenerse en cuenta según el caso por ejemplo nosotros comparamos la mayoría de materiales con el ángulo de contacto y si se empieza con un material hidrófobo que se tenga disposición en el laboratorio y que pues permita pues trabajar y crear una superficie correcta con el material y medir el ángulo de contacto se mide algo que sea hidrófobo luego el material en nuestra medición también aparecerá como hidrófobo si es así es decir que existe una buena correlación en ese caso pero todo ello tiene que hacerse caso por caso y según la técnica es decir que las técnicas en realidad están midiendo cosas diferentes porque se basan en principios de medición diferentes y luego tenemos muchas preguntas o algunas preguntas vaya sobre la influencia sobre la presencia de tensoactivos o del potencial Z y me parece que a todas estas respuestas ya hemos dado los resultados durante el seminario web de hecho en la directriz para ensayos empezamos con las condiciones necesarias para medir la hidrofobicidad que depende del pH la concentración de sales la presencia de agentes tensoactivos por ejemplo y esto también influye sobre el potencial Z o sea que es importante cotejar los resultados de forma estándar normalizada y hemos mostrado cómo extrapolar para dar un ejemplo el valor del índice de hidrofobicidad en presencia de un tensoactivo es decir que la respuesta es que sí la presencia de tensoactivos son una influencia pero se puede extrapolar el valor sin el tensoactivo utilizando el método que Chloe nos ha mostrado muchas gracias bueno ya se han ido contestando otras preguntas parecidas quizá a lo mejor bueno me gustaría preguntar Juan Francesco Chloe ¿hay algo más que vean ustedes en la lista que aún no haya sido contestado? quizá podría responder una pregunta que hace referencia a la superficie de carga positiva o negativa y cómo se efectuaron esas superficies empezando por ejemplo desde el colector hidrófobo que es de teflón con un cierto recubrimiento de teflón pues es sencillamente pues la creación de distintos polielectrólitos sumergiendo la la lámina de vidrio hidrófobo en una solución distintas y luego realizamos una deposición capa por capa para un colector con una última capa de polielectrólitos con carga positiva y para el otro colector con una última capa de polielectrólitos pero de carga negativa hay una pregunta que me parece interesante sobre cómo evitar la sedimentación en el colector porque esto puede tener una influencia sobre el número de partículas en los colectores y distintas intensidades y claramente no se puede evitar la sedimentación medimos la tasa de agregación de las partículas por el lado bajo es decir que la gravedad tiene influencia pero medimos esta tasa de agregación en 12 minutos si no me estoy equivocando y en este tiempo para la mayoría de las partículas la sedimentación puede ser menor y solo está actuando la difusión para la tasa de aglomeración de las partículas la respuesta es sí tiene influencia pero lo sabemos e intentamos eliminarlo midiendo rápidamente la tasa de aglomeración de las partículas y si sobre la dispersión de luz también lo intentamos reflejar contando las partículas para saber que no es la intensidad de luz que estamos midiendo a la hora de calcular la tasa de agregación y ahí tratamos un punto álgido como una parte única no nos importa si dispersa más o menos luz sino que lo consideramos como una partícula única que se agrega a la superficie hay otra pregunta sobre el 171 Alana Tazo porque sería hidrofóbico y aquí hay que aclarar que el método no sólo para materiales hidrofóbicos el índice de hidrofobicidad se define como una escala de hidrofobicidad por lo tanto permite medir materiales hidrofílicos e hidrofóbicos en distintos abanicos de hidrofobicidad y no no nos esperamos que este material sea particularmente hidrofóbico el Anastasia otra pregunta es saber si el índice está influenciado por el estado de agregación y aglomeración de las partículas quería responder eso y dar el ejemplo del dióxido de titanio que tiene un revestimiento hidrofóbico que tenemos en nuestro repositorio donde el tamaño prioritario es de 21 nanómetros pero en la práctica este material no existe en ese tamaño si uno quiere encontrarlo en un medio líquido porque es demasiado hidrofóbico cuando se mide se mide la hidrofobicidad del agregado del nanomaterial agregado es decir que para materiales que no son estables se mediría el índice de hidrofobicidad de los agregados y si habría una influencia del estado de agregación luego hay una pregunta sobre los requerimientos mínimos para el microscopio de campo oscuro y cualquier microscopio de campo oscuro se puede usar tal vez hay que tener cuidado con la cámara pero en el ILC comparamos y lo pueden ir a leer en el informe en el informe del centro de investigación conjunta porque ahí comparamos y los distintos laboratorios tenían microscopios diferentes con cámaras diferentes y todos pudieron detectar los materiales que les enviamos yo diría que un microscopio de campo oscuro estándar funciona para los materiales que mencionamos hay algunos microscopios de campo oscuro y no quiero hacer publicidad pero pero el Cytodiva es un microscopio de campo oscuro mejorado y en este caso uno puede bajar la sensibilidad del microscopio para detectar partículas que son más pequeñas que las partículas que mostramos por ejemplo se puede detectar nanopartículas de oro y plata de 10 a 15 nanómetros de tamaño esto permite ampliar la aplicabilidad del método aún siguiendo con un microscopio de campo oscuro hay una pregunta acerca de una prueba para recomendar sobre temas de dispersibilidad y no quiero sonar muy simplista pero yo creo que poniendo el polvo en el agua permite ver rápidamente si hay un tema de dispersibilidad o no algo hidrofílico o algo muy hidrofóbico no permite ni mojar la partícula y luego sobre la concentración de partículas que se usa en nuestros ensayos para tener suficientes partículas para llegar a un buen análisis estadístico tendemos el 10 a 15 por mililitro al principio de medición como coeficiente de velocidad no me queda claro si podían explicar bueno lo que nosotros medimos es el número de partículas que se agregan por unidad de tiempo uno inyecta la muestra de partículas y va contando el número de partículas a los 30 segundos al minuto al minuto 30 etcétera definir la tasa de agregación y las velocidades y luego se compara por las fuerzas hidrofóbicas es decir el colector comparado con la velocidad máxima que se obtiene maximizando las fuerzas electrostáticas y ahí está la influencia de la hidrofóbicidad y por eso usamos este este coeficiente de velocidad para determinar el índice de hidrofóbicidad las superficies positivas y negativas sobre cómo las hicimos hicimos el método de mono capa autogenerado y insertamos los nanomateriales en distintos medios con carga positiva o negativa para tener una capa positiva o negativa que poníamos encima del portaobjeto de vidrio mientras estén leyendo veo que hay muchísimas preguntas y cuesta decidir cuál se puede responder pero antes de concluir voy a darle la oportunidad de hacer una declaración final yo creo que vamos a guardar las preguntas y mandárselas después porque esto los puede ayudar a medida que vayan avanzando y para que el público sepa que si quedaron consultas pendientes pueden contactarse con la secretaría para que los podamos dirigir hacia la persona adecuada hay algo más que quisieran agregar o compartir con nosotros hoy ha sido una presentación muy detallada y quisiera darle la palabra una última vez antes de dar por cerrada esta aventura por lo menos por hoy bueno si me permiten creo que estamos muy contentos de poder presentar este método esperamos sinceramente poder seguir dialogando con los expertos y colaborar y ver que el método se aplica a más nanomateriales para poder juntar más datos y conocer mejor la utilidad de este método gracias a todas y todos gracias a ustedes gracias a ustedes cuatro por el trabajo intenso de estos años para los y las participantes hemos ido poniendo unos vínculos en el chat pueden suscribirse si quieren tener noticias hay algunos webinarios que ya hicimos sobre otras directrices de ensayos que compartimos también webinarios que tienen que ver con el programa de directrices de ensayo de la OCDE sobre la validación cómo funciona cómo uno se puede involucrar pero no se preocupen si se faltaron la información en el chat porque les estará llegando en cuanto participante un vínculo para volver a visionar el webinario y hacia todos los materiales que se mencionaron Químico si puede agregar la última diapositiva y así podemos concluir el taller de hoy aquí tienen más vínculos los invitamos a inscribirse y registrarse y con esto le doy las gracias a los cuatro panelistas expertos para estos diálogos intensos de los últimos años y les deseamos una exitosa continuación y para los y las que están en público por favor usen las directrices cuéntenos cómo les va la idea es facilitarles las tareas y si hace falta aclarar algo no duden en consultar y nos alegramos de volver a verlos en el próximo webinario muchas gracias a todas y todos y hasta pronto vamos a verlo Gracias.